Amigo o amiga de El Signo Leo, te doy la bienvenida a esta lectura de las cartas de tarot para saber cómo está el amor, la salud y también el dinero y el trabajo. ¿Cómo estás? Espero que todo esté bien. Déjame en la sección de comentarios desde dónde nos ves y cómo te encuentras. Ten en cuenta por favor que no importa el día en que veas este vídeo, traigo un mensaje para ti, así que míralo hasta el final. Y también que esta es una lectura general. Si es que algún elemento no se corresponde con tu vida en este momento, pues simplemente fluye con los elementos más positivos. Leo en el amor. Veamos qué nos dice el tarot. ¿Cómo está el amor? Veo un poco de indecisión en tu vida en este momento en cuanto al amor. Leo, mira, hay algunas decisiones que se deben tomar. A veces parecen duras, a veces parece difícil tomar decisiones. Sin embargo, en esta situación en la que tú tienes que tomar una decisión sobre tus sentimientos, sobre tú. Si es que tienes pareja, sobre tu pareja. Si es que no, también puedes referirse a tu familia, a tus amigos, a tu entorno en general de personas que que tienen tu corazón cerca, debes tomar una decisión. Y cualquiera que sea la decisión que tomes no va a ser perjudicial. Una es muy buena y otra es buena, pero no tanto. Así que toma la decisión. No seas indecisa, no seas indeciso. Leo, veo que tienes muchísima energía, mucha madurez para utilizar esa energía. Esa energía, esa pasión es importante para mantener las relaciones, para que esas relaciones sean duraderas. Quizás es tuyo, es una característica tuya, esta pasión en las relaciones, esta fuerza que tú le imprimes a tus sentimientos. Mira, tú eres, Leo, eres de signo de fuego y los bastos, los bastos representan al fuego. Así que te representan mucho a ti estas cartas del tarot. Y la justicia. Yo veo que la situación como se encuentra en este momento, sea buena, sea mala en cuanto al amor, es una situación que es merecida. Si es que te sientes mal, quizás fue porque en algún momento pasado, alguna cosa hiciste mal también a otras personas. Así que vamos a hacer una lectura un poquito más profunda de esta carta, porque me inquieta, me inquieta. ¿Qué pasa esto? ¿Por qué aparece la justicia? Y mira otro arcano mayor, la emperatriz. Si es que tú eres mujer, lo que me representa es que tú eres esta mujer de aquí. Tú eres una mujer muy femenina, con muchas ganas de amar, con muchas, con mucha fuerza, mucha pasión. Esta carta de aquí te representa muchísimo. Y esta carta, la emperatriz, el arcano mayor número 3, me indica que tienes mucha pasión, mucha fuerza, mucha energía, mucha incluso fertilidad. Si es que tú eres un hombre, también me indica mucha fuerza, mucha energía, muchas ganas de descubrir más en las relaciones, en la relación actual que tienes. Si es que no tienes una relación en este momento, probablemente lo que quieres es manifestar esa pasión, esa fuerza con alguna persona. Si es que no te interesa ninguna persona, también lo que esta carta me dice es que tú te quieres expresar más, te quieres mostrar más hacia el mundo, mostrar esa pasión también hacia tus amigos, hacia tu familia y liberarte un poco y ser más auténtica o más auténtico. Leo, yo veo, las cartas son muy buenas y la lectura está muy bien a nivel del amor. Y yo lo que veo es que hay mucha pasión en tu vida, mucha pasión que debes debes canalizarla. Cuando no canalizamos la pasión, también puede afectarnos, puede afectarnos en nuestras relaciones. Si es que no somos honestos en nuestras relaciones, puede afectarnos. También puede afectarnos incluso a nivel de la salud. Bueno, en fin, un montón de cosas. Vamos ahora con la salud. Precisamente te invito a que participes en las lecturas de tarot que hacemos en vivo los martes y los viernes. Ahí yo puedo hacerte una lectura personalizada y responder cualquier pregunta que tú tengas. Vamos con la salud, amiga, amigo de Leo. Vamos a ver cómo está todo con respecto a la salud. Mira, si tú estás enferma o enfermo, va a llegar la salud. Va a llegar la salud. Sin embargo, vas a tener que esperar. Vas a tener que esperar por un tiempo. No va a ser una recuperación pronta. Pero mira, esta bendición de la salud está en camino. Está en camino hacia ti. Si es que tú ya tienes una buena salud, debes agradecer, debes tener gratitud hacia la divinidad, hacia tus propios hábitos y hacia la forma en que tú te has conducido en cuanto a tu salud. Porque esa salud es terrenal, está bien y debes tener gratitud. Esta carta lo que me indica mucho es gratitud para recibir estas bendiciones que vienen, que están viniendo. Están en camino estas bendiciones. Leo, así que no te preocupes. Probablemente demoren un poco si es que tú tienes alguna enfermedad, pero vas a poder curarte. Leo, siempre digo en estas lecturas, nada reemplaza un buen diagnóstico médico. Si es que tú te sientes mal o incluso si no te sientes mal, siempre es adecuado un chequeo para saber cómo está nuestra salud. También esta carta que me indica gratitud también me indica que es apropiado que tú tengas un buen estilo de vida, que tengas una buena alimentación, que hagas deporte con regularidad. Es decir, que inviertas un poquito en estas cosas terrenales que se relacionan con tu salud. Viene fuerza. Otra carta que me indica que si es que hay alguna enfermedad vas a poder vencerla. Si esta carta me indica que hay fuerza en ti, que vas a poder solucionar tus problemas de salud, que las cosas van a ir bien. Si es que tú tienes algún problema crónico, esta carta lo que me indica es que vas a tener suficiente fuerza de voluntad para poder tener una normalidad, para poder controlar esa enfermedad de manera adecuada. Y el rey de oros me indica que vas a tener una buena salud, las cosas van a estar bien. Quizás tengas que invertir un poco de dinero en mejorar tu salud. ¿A qué me refiero? Visitar al médico, tener un mejor estilo de vida, aunque cueste un poquito más. Pero es algo que vale la pena, Leo. Es importante mantener la salud, es importante invertir incluso en tu salud física y también en tu salud mental y en tu salud emocional. ¿Sí? Invierte tiempo, invierte incluso si es necesario recursos. Puedes contratar algún seguro, algún tipo de seguro. Pero es importante que inviertas en tu salud, porque la salud es uno de los elementos más importantes en la vida, Leo. Ten mucho en cuenta esto que te estoy diciendo. Y ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas de tarot sobre el trabajo y el dinero, que también son importantes. Para algunas personas, muchos de los visitantes de este canal, quizás es lo que más curiosidad les causa. Porque es claro, un elemento muy importante para, incluso para mantener relaciones emocionales estables y también para mantener la salud. Cuando uno está preocupado por el trabajo y con muchas dificultades laborales y de dinero, uno incluso se enferma. Así que también es un elemento que debemos tener en cuenta para la lectura de las cartas de tarot. Vamos a preguntar para Leo cómo están el dinero y el trabajo. Mira, florecen las cosas, las cosas van bien, pero requieren de un trabajo. Igual que las flores necesitan tiempo, necesitan tierra para crecer, para florecer. También el trabajo y el dinero va a requerir tiempo, va a requerir un poco de esfuerzo, de cuidado, de cuidado para mejorar tu situación económica y tu situación laboral, Leo. Pese a eso, hay una luz muy fuerte. El sol es una de las cartas más más poderosas dentro del tarot. Y lo que me indica es que viene una consecución muy positiva para ti, una luz muy fuerte para ti en cuanto a trabajo. Otra vez el sol, el fuego, eso que es parte de tu signo, Leo, la pasión, la energía. Vas a tener energía para trabajar y viene un trabajo, viene una situación de abundancia, pero quizás hay que esperar un poquito y hay que cuidar un poquito de mantenerse buscando el trabajo, mantenerse realizando una buena labor. Si ya tienes un trabajo, si es que tienes un negocio, dando lo mejor de ti para los clientes, para tu negocio y las cosas van a empezar a mejorar y las cosas van a resultar bien. Y la luna, la luna que me indica que puede haber algún tipo de engaño dentro del trabajo. Ten cuidado, ten mucho cuidado con inversiones muy riesgosas, con cosas que parecen brillantes, con oportunidades que parecen muy buenas, quizás demasiado buenas para ser verdad. Ten mucho cuidado con eso. Mira, la luna es una, de alguna manera, un poco mentirosa. El sol emite luz, sí, pero la luna lo único que hace es reflejar la luz del sol. Es como un engaño, nos hace creer que brilla, pero no, en realidad no brilla, simplemente refleja la luz del sol. Así que mi recomendación en cuanto a dinero y a trabajo, Leo, no te dejes maravillar, no te dejes engañar por cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Sí, ten cuidado con estas inversiones en pirámides, ten cuidado con estas, estas oportunidades demasiado, demasiado sospechosamente buenas. No inviertas en eso, no es un buen momento para invertir en ese tipo de cosas. En estas estafas piramidales, en estos negocios multinivel, puede traerte problemas. No es un buen momento para invertir en bitcoins, en bolsas de valores, pero no reguladas. Ese tipo de inversiones son peligrosas, son normalmente engaños y no es un buen momento para confiar en ese tipo de cosas. Yo te recomiendo ahora, es oportuno para ti, mantenerte con el trabajo, mantenerte con energía, con paciencia, con un poco de paciencia, pero las cosas van a ir bien. Vamos a hacer una lectura adicional sobre el sol para ver de qué se trata esto del sol. Mira, otra carta que me habla de paciencia, el siete de oros, me indica que viene prosperidad, viene prosperidad, pero esa prosperidad, esa abundancia, nacen después de todo un proceso de sembrar, de dejar crecer y luego de cosechar. Así que yo creo que viene un buen momento para ti, amiga, amigo de Leo, un excelente momento, pero requiere de tu paciencia. No te desesperes, no te lances hacia alternativas que parecen demasiado brillantes. Ten paciencia, sigue adelante porque los frutos de tu esfuerzo, de tu trabajo van a aparecer, van a aparecer eventualmente. Quizás tengas que esperar un poco, pero esas bendiciones van a venir. Leo, te recomiendo que veas otros videos sobre tu signo y nos vemos en otra. Recuerda cultivar, la inteligencia, la valentía y la bondad. Nos vemos. Chao.